Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Señores, la primera dama, Raquel Arbaje, querida por mucha gente, pues, le pide al Pachá que no deje los medios. Contexto, ¿verdad? Pues el fin de semana el Pachá había anunciado que se iba a retirar de los medios de comunicación. Sin embargo, la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, instó a Frédéric Martínez el Pachá a no abandonar los medios de comunicación y su espacio Pégate y Gana, que se transmite los sábados por entender que él es muy talentoso. Dice ella que se mostró sorprendida con la decisión del Pachá de retirarse de los medios después de 30 años de carrera ininterrumpida, debido, según él, al maltrato que recibe en este país. Por ahora, el Pachá no ha dejado claro si continuará en los medios o si se echará para atrás su decisión de salir de los medios después de tres décadas. Vamos a ver ahí a Raquel Arbaje, el video con el Pachá, es cortito, de unos 10 segundos nada más. Regresamos de una vez. Me retiré porque entendía que él ha sido mucho golpe, pero la gente me ha llamado, que ustedes quieren estar. Se les quiere el William Robinson. Me la saco de refirme ya. ¿Sí? Me retiré porque entendía que él ha sido mucho golpe, pero la gente me ha llamado, quieren estar. No, 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 no se respecta. Se nos espera. Señora, eso gustó todo. Ya ya no me creas el Pachá. Ya su personaje, personalidad, lo que sea que ya realmente yo no lo puedo tomar eso y que voy a dejarlo medio, que esto, que él, ay no, realmente sí, la, la, tengo una llamada, hello, buenas Hello, buenas tardes, lo mejor que hace es que se salga de un paso, porque es lo que hace que hablan muy mal de los demás artistas Ah, ok, ya dice lo mejor que él hace eso, dice, porque es lo que habla pelotipada Y no le hace la pregunta, tienen que hacer los artistas, eso, bueno, ya está de acuerdo que se vaya, pero yo realmente no lo creo A Freddy, lo que tiene que dar a su lo que era, de estar aceptando con vaina, que se va a retirar y ahora, sabiendo que, que tiene que Hay que pica, hay que la gente lo busca, y la gente haciéndole caso, no sabiendo que son mandados No, lo que a mí me sorprende, la primera dama haciéndole coro el pachá con esto Ella me recuerda a la de Barack Obama, a Michelle Obama, que son así, muy modernas, que se involucran en muchísimos ámbitos sociales Y llama mucho la juventud Entonces, como ella sabe que pachá a la oculto y que aún no le gusta esa chelcha Ella se trata como de involucrar, como de que vean, de que ella está en todo Que no es como que, ay, yo soy la mujer del presidente A mí no me ven en reuniones, para cámaras y cosas Sino que ella tiene como que No, pero Margarita, es Margarita porque no la dejábamos, que Margarita es más corita que esa Lo que pasa es que Margarita no la dejaban en esos tiempos, tú sabes No, es un manejo, pero ahora que ella está soltera Ahora que ella está soltera, hemos visto la realidad de lo que es Margarita hace de ella Claro, porque diga esto Porque eso de Chayanne, yo quería hacer En los tiempos, mira, mira, en los tiempos que Margarita estaba Yo nunca me imaginé una Margarita de esa manera, cuando yo la vi en esta radio Es que Leone era tóxico Pero es que también, es que además Digo, mira, pues eso de esa mujer me ha hablado, Margarita, porque se le ve un perfil de gente Tú me entiendes, cuando yo la vi con estos relajos, en estos, en estos, en estos, en radio Y dije, no, no Pero es que esa mujer, que está masoquita, que está masoquita del hombre Porque después de tener su opinión, porque qué tiene de malo Por eso fue que se, por eso fue que se, 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 se divorciaron Porque ella empezó a tener libre abertrillo Por eso fue Que era una govena Ay, ella govena, ella govena, ella govena, ella govena Todavía Es la govena, claro, Chayanne tiene posibilidades No, no, Chayanne es fiel, Chayanne es fiel a su mujer No lo metan a hecho ya, no Le pegué Margarita, lo que tú veas Margarita con esa labia dominicana Que se puso loca, tú te vas a irte Oye, Jason, hasta Jason, sí, la vez No, Margarita, que de sura, la vez Pero el Pachá, el Pachá tiene que, el Pachá tiene que hacer su relajo No estamos en eso No se lo creo, no se lo creo Es un relajo, digo, que me voy a dejar estirar Ya, ya, eso sabemos, no lo van a hacer nada Mira, en el programa de Pachá Hubo un lío una vez con una presentadora Dijo, digo, no vuelvo Y duró como tres días, seguí, volvió Y ya, eso fue un show Eso duró en tres días hablando de eso De esto, van a dolerse a ver pares de día Hasta que tú lo vean a lo foco en el programa Volví, porque lo mejor no se puede ir de aquí Y el Pachá Y tú verás ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Exactamente, ya tu show mediático Lo sentimos Si tú quieres bobano con tu historia Y que Raquel quiera modernizarse Eso es chulo en ella Ya no criticamos nada Porque ya es la mejor Ella es la mejor Pero realmente Pachá, no te creemos Esta, lo siento ¡Ay, lo dijo! No, 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 no.